¿Cuántos hijos tienes? Dos ahora, ¿verdad? Tres. Ya nació el pequeñito. Tres, Alberto. Sí, 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 ya. Y hasta ahí ya dejamos esta fábrica. Te echan la culpa en Fox, ¿eh? Me dicen en Fox, desde que estás aquí nada más tienes hijos. ¿Era culpa de Alarcón o qué? No, ¿cómo? Alberto, acuérdate una cosa, ¿eh? Férate las colegiaturas. Ese es el Teblas Universitario. No, sí, sí. Tengo a mi niña, que es la que vivió en Brasil. Luego tengo a mi hijo grande, Adolfo. Luego tengo a Rubén, que es el pequeñito. ¿Qué edades tienen? Seis, tres y uno. Te voy a decir una cosa. Tienes una gran ventaja que tienes que aprovechar. Yo tuve mis hijos a los 27, 26 y está subido en la dinámica de hay que llevar la papa, hay que producir y te pierdes muchas cosas. Te toca ser papá de niños muy chiquitos a una edad donde tienes una madurez diferente. Aprovecha cada instante porque crecen y después ya tienes unos balardos acá que ya no sabes cómo controlar. Claro, es muy padre yo también poder tener 50 y convivir con gente de 23, 24, pero te recomiendo que los disfrutes mucho porque se van muy rápido. Supongo que estás justamente poniendo el foco en eso, ¿no? La vida te permite estar en este momento joven. Digo, no, tampoco ya estás entrando en la ruta de la chavo, ¿no qué es? Pero supongo que te llama la atención cada movimiento, que hacen, cada palabra que dicen, ¿no? Cuéntanos. Sí, y aparte viven muy pegados a mí. A mi segundo hijo le pegó mucho el Mundial de Rusia, por ejemplo, porque fueron, ahí ya fue con Fox Sports, un proyecto conjunto con National Geographic que me ocupó muchísimo tiempo y que todo el tiempo estaba en la computadora, no estaba en la casa, viajes constantes. Y desde ahí mi hijo vive muy pegado a mí porque le quedó muy marcado en ese momento, que tenía año y medio, que su papá no estaba. Entonces, a cada rato me decía, ya no te vas a ir a Rusia, ya no te vas a ir a Rusia. Y pues por eso también estos momentos de encierro, de cuarentena por la pandemia, en los cuales nos encontramos por eso, a esta distancia, Javier, los aprovecho para estar con ellos. La posibilidad de trabajar, de hacer televisión, de hacer radio, de escribir, con ellos a un costado, más pendientes de sus rutinas. También podemos ver en eso una oportunidad, por complicado que sea, o por trágico que sea, por supuesto, para muchas personas, ¿no? Este instante. Y no vas por el cuarto chamaco, ¿no? No, 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 ya no. No, ya no. Creo que ya. Ya estamos muy bien, muy completos con este equipo. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.